Bueno, ¿cuál es la sensación después de la reunión con los directores? Sí, buenas tardes. Lo real que sí, tuvimos una mesa de trabajo interesante y una de las cosas que más nos preocupaba era la información. Así que bueno, han tenido ustedes la respuesta de los directores que es lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? Para que ustedes puedan transmitirlo a través de ustedes, al pueblo, todas las situaciones que hemos vivido y sobre todo en los dos temas puntuales que hoy se tocó, que fue el Huel Petrol y... Las empresas locales. Las empresas locales que se juntaron con CEIPA, las que no están en CEIPA y sobre todo que Pampa Energía haga lo que tiene que hacer. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho después de la aplicación? Sí, sí, inclusive creamos que vamos a tener una mesa de trabajo dentro de 15 días porque nosotros lo que pasó no lo podemos cambiar. Lo que tenemos que trabajar es para más adelante debido a proyectos... Porque hemos hablado de las empresas, ¿no? De las empresas, pero queda una franja de mucha gente de manera local que tenemos que buscar alguna línea crediticia como para la alternativa, ¿no?